Este fin de semana comienza la fiesta de fin de año en la Liga del Fútbol Colombiano. Mañana Itagüí será local frente al Junior de Barranquilla en la primera fecha de los cuadrangulares. Los Dorados, luego de la eliminación en cuartos de la Copa Suramericana, esperan ser protagonistas de primer orden en un grupo durísimo con Nacional Santa Fe y su primer rival, el Junior. Madrúgale el ahorro con colchones pétalo, este sábado 16 de noviembre. Gran madrugón con descuentos de hasta el 50%. No te duermas con estos descuentos. 4.48.20.33 La ruta dorada hacia una estrella en la Liga comienza mañana en el Estadio Editaires. Itagüí recibe a Junior en la primera fecha de los cuadrangulares. Tenemos que hacer respeto a la localía, ante Junior es buen partido. Y esperamos empezar con pie derecho, sumando de a tres. Ante los barranquilleros tendrán la primera prueba y si aspiran a llegar a una final de Liga, deberán construir su clasificación desde el primer partido. Estos partidos son difíciles porque todo el mundo está con las pilas puestas y enfocados en conseguir el título. Ya prácticamente arrancamos desde cero un torneo corto y todo el mundo se prepara para conseguir el objetivo trazado. La principal baja de los dorados es Luis Quiñones. Por lesión del delantero estará fuera de las canchas seis semanas, mientras que Jorge Aguirre, también por lesión, se perderá el primer partido de las semifinales. El juego ante Junior se disputará mañana después de las 3.15 de la tarde.